Hoy es lunes 13 de marzo, como todos los lunes estamos procurando informar de asuntos de interés de carácter nacional y de carácter local, acá en Tabasco, desde donde estamos transmitiendo hoy, y que agradecemos que a través del canal del Senado de la República nos permiten llegar también a nivel nacional a través de las redes del Senado de la República. En primer lugar, de las notas que han sido muy trascendentes la semana pasada, ha sido el tema de los cuatro norteamericanos que fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas. Dos de ellos aparecieron asesinados, dos heridos, se levantó una ola de protesta en Estados Unidos, hubo hasta un senador de Estados Unidos que pidió la intervención de las fuerzas militares de su país en México ante la incapacidad de nuestro gobierno de poner un alto a tanta delincuencia organizada que hay tanto narcotraficante, a lo cual es obvio que no podemos tolerar ese tipo de peticiones o insinuaciones de Estados Unidos. Nuestro país es soberano y nuestro país debe poder garantizarle la seguridad a mexicanos y a extranjeros que visiten nuestro país. Decía yo la semana pasada que esto sería tal como que por gente que fallece mexicana en Estados Unidos, nosotros fuéramos a intervenir ante un reconocimiento de incapacidad de las fuerzas del orden de Estados Unidos, pues esto tampoco sería permitible por los norteamericanos, así que tiene que haber un respeto mutuo y sí, nuestro gobierno tiene que poner especial atención para que la violencia, la inseguridad baje en nuestro país. Y es un llamado fuerte de atención a nuestro país por esta situación. Los norteamericanos que fueron secuestrados no eran ningunas peritas en dulce, todos tenían antecedentes de tráfico de drogas en su país, en su estado de Carolina del Norte, así que algo estaban haciendo referente a tráfico y no los confundieron, simplemente que son parte de alguna banda que tiene nexos en Estados Unidos con México y por eso estaban ahí en Matamoros, Tamaulipas. Y Tamaulipas, tristemente, sigue siendo otro estado más con problemas serios de narcotráfico, de delincuencia y que le genera a estos pueblos de Tamaulipas mucha inseguridad y mucha violencia. Finalmente, el cártel, que era quien mandó, bueno, suponemos que los mandó a cinco sujetos, el propio cártel entregó a los cinco sujetos que secuestraron a los otros cuatro norteamericanos, los entregó amarraditos, diciéndoles ellos son responsables y ellos lo hicieron por su cuenta, nadie les dijo que lo hicieran, así que los entregamos por haber cometido una pifia, un error. Habrá que investigar seriamente en México qué está pasando en Tamaulipas con esto y un montón de casos más. En cuestión electoral, algo muy importante, porque el plan B ha estado en tema de muchas mesas de discusión. El plan B del presidente López Obrador, que hemos dicho hasta el cansancio, que es un plan retrógrada, es un plan que cambia muchas leyes para que volvamos a los tiempos de los ochentas, cuando los gobiernos eran los que hacían la elección, esto es lo que quiere el presidente, es un grave error. La verdad que pudiera ser decepcionante para muchos ver que al que se consideraba un demócrata, ahora está echando para atrás todo el avance democrático que a él, como presidente, le permitió llegar. Entonces, el PRD a nivel nacional ha presentado acciones de inconstitucionalidad esta semana pasada para tratar de revertir estas leyes que cambiaron con su mayoría morena, pete y verde. Así que esperamos que la Suprema Corte de Justicia regrese al Estado electoral, al Estado democrático, que es el que aspiramos la mayoría de los mexicanos, que regresen esas leyes a su lugar y que restituyan el orden. Pareciera que tienen temor los de Morena de la próxima elección. Por eso se quieren apoderar del órgano electoral y de muchas cuestiones de carácter electoral, como son el INE, el TRIFE, en fin. Bueno, pues, desafortunadamente para nuestro país y para un gobierno que ofreció acabar con la corrupción, pero que ni siquiera la ha podido disminuir, al contrario, va en aumento la corrupción en nuestro país. Ese famoso instituto para devolverle al pueblo lo robado, que ya desde hace años les estoy diciendo que le deberían cambiar el nombre porque desde su origen, desde su nacimiento, solo el nombre, así como para apantallar como que están haciendo algo en favor del pueblo, este gobierno de Morena le puso ese nombre, se lo repito, instituto para devolverle al pueblo lo robado. La verdad es que ha sido un fracaso, está lleno de tranzas, han saqueado todo lo que se decomisaba durante años en el país a delincuentes y, bueno, ellos autocompraban las joyas, los carros, las propiedades a precios irrisorios. Así que ese instituto se debe llamar el instituto para robarle al pueblo lo devuelto. Sí, ese es la verdad que ha sido un saqueo en este instituto. Otro fracaso más del gobierno de López Obrador, hay que decirlo, tal, con todas sus letras. Y la Auditoría Superior de la Federación acaba de encontrar un fraude en este instituto para seguirle robando al pueblo lo devuelto. Un fraude por 1.063 millones de pesos en servicios médicos que supuestamente le están pagando a personas que ya fallecieron, imagínense, o personas que no tienen ningún derecho para tener servicios médicos. ¿Cómo está haciendo esto? Pues a través de un fideicomiso del Fondo de Pensión de Ban Rural. Este banco desde el 2010 prácticamente está en liquidación. Hay un fideicomiso para salvaguardar los derechos de los trabajadores y familias. Pero bueno, este instituto que le sigue robando al pueblo lo devuelto, aquí tiene un desfalco por 1.063 millones de pesos. Es un escándalo, ¿eh? Es un escándalo esto. Y ojalá el presidente ponga mucha atención porque se está desboronando su gobierno, sus institutos no funcionan, sus institutos nos cuestan carísimos. Hay mucha ineptitud, mucha corrupción e ineficacia que la está pagando el pueblo. Así que esto hay que ponerle atención. Aquí estamos hablando de 1.063 millones de pesos en otro acto de corrupción que tiene que ver con la distribuidora Conazupo, con leche Conazupo y Segalmex, el Instituto de Seguridad Alimentaria de México, Segalmex famoso. Bueno, pues el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, acaba de resolver que Segalmex tiene que informar, tiene que presentar las cuentas, las compras, el flujo de dinero, de lo que tiene que ver con la compra de 20 mil toneladas de leche en polvo. Porque esta compra está ocasionándole al Estado mexicano, al pueblo de México, un desfalco de 15 mil millones de pesos. No son 15 millones, ni 150 millones, son 15 mil millones de pesos. Nos cuesta este desfalco nada más de la compra de leche fraudulenta, más que el Instituto Nacional Electoral de todo un año. Así que 15 mil más 1.063 del Instituto para robarle al pueblo, aquí nada más son 16 mil millones de pesos de desfalco al pueblo de México y que no vemos acciones que resarzan el daño y que castiguen a los responsables. Esto es lo que está pasando en nuestro país, corrupción, impunidad, oscurantismo. Por eso es importante que el órgano autónomo Instituto Nacional de Acceso a la Información exista, porque tiene derechos, tiene facultades para exigirle a los órganos de gobierno que rindan cuentas al pueblo. Si no existiera el INAI, todo quedaría oculto. Así que tampoco está destacando el gobierno del presidente López Obrador como transparente. Al contrario, todo lo que pueden ocultar lo hacen y si no lo mandan al ejército o a la marina y argumentando que es por seguridad nacional, no informan en qué se está gastando el dinero en nuestro país. Esto es parte de... He denunciado aquí también públicamente las malas obras carísimas que Sedatu, una secretaría de gobierno a nivel nacional que centraliza muchos recursos públicos para obra pública. Hay demasiada corrupción, demasiada ineptitud, ineficacia, falta de planeación, falta de todo en este Sedatu. Y bueno, la Auditoría Superior de la Federación también, qué bueno que existe este órgano autónomo que depende de la Cámara de Diputados, ha determinado que en el malecón de Villahermosa hay un faltante de 200 millones de pesos de sobrecostos, pago con sobrecosto a las obras, obras que no se sabe dónde están las obras, servicios que no se pueden comprobar, en fin, todo una ratería terrible en Sedatu. Esta empresa tiene destruido el malecón de Villahermosa, quebrado a todos los comercios que estaban en el malecón y no hay para cuándo termine esta obra. Se ha también caracterizado esta secretaría de Sedatu por asignar todas las obras a los favoritos de la familia del presidente. Corrupción en la familia de familias cercanas al presidente, muy cercanas. O sea, estamos mal, igual que antes, o peor, ya no lo sé. En fin, y bueno, en otra noticia que también llamó la atención es el partido Movimiento Ciudadano, que a nivel nacional anunció que decide no participar en las contiendas del Estado de México y de Coahuila, donde se va a elegir gobernadores en ambos estados. Genera suspicacias este retiro de sus candidatos, más por lo declarado por el propio presidente de este partido, de Movimiento Ciudadano, que señala que no van a participar en esta farsa, que según sus apreciaciones o la información que él tiene, el Estado de México ya se pactó para Morena y Coahuila para el PRI, según esto. Así que yo considero que el PRI, el PAN y el PRD que van aliados ahí en el Estado de México tendrán que demostrar que esto que se comenta es falso y que además el Estado de México merece un mejor futuro. No lo que está pasando en la Ciudad de México, no lo que está pasando en los gobiernos donde está Morena. La verdad que espero que los ciudadanos mexiquenses pongan atención. Ya ven la carrera en el gobierno de la candidata de Morena. Tiene antecedentes negativos, tiene antecedentes de corrupción. Así que, ¿qué esperan si llega al gobierno del Estado de México? En fin, esto es lo que estamos viendo a nivel nacional como importante. Por otra parte, ya pasando a lo local aquí de Tabasco, el gobierno ha rechazado, el gobierno estatal, determinar la alerta de género en Tabasco, pero hay problemas en 13 municipios de Tabasco, pero el gobernador dice que no hay elementos para llegar a esta determinación de la alerta de género. La verdad es que debe haber una conducta responsable por parte del gobernador. Hay muchos problemas de violencia de género, de violencia contra las mujeres, y lo mejor sería estar previniendo, capacitando a la gente para que se cuiden ante la incapacidad del gobierno de poderlo hacer. Y bueno, la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres ha hecho 15 recomendaciones al gobierno de Tabasco para prevenir la violencia feminicida o agravios comparados. Son recomendaciones que tienen que acatarse. Y si no lo acata el gobierno, si no los asume, pues entonces la CONAVIM, esta Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres, deberá declararlo de manera directa. También vale la pena mencionar que la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco, CODUTAP, dice que es importante que se declare esta alerta de género porque en el 2022 hubo 35 mujeres desaparecidas, que no se sabe qué pasó. En 2023, fíjense, estamos apenas en marzo, hay 14 mujeres desaparecidas. Bueno, pues necesitamos que haya la seguridad especial para las mujeres. Y dentro de las recomendaciones del CONAVIM, están pidiendo precisamente que se capacite a todo el personal que tiene que ver contra delitos en contra de las mujeres, como son los personales de seguridad pública, de salud, de fiscalías, de tribunales superiores, porque luego llega una mujer ofendida, una mujer afectada, y la tratan pésimo. En vez de que le den el cuidado, el respeto debido, pareciera que ella fuera la delincuente. Entonces, no puede ser esto. La verdad que ya bastante agravio sufrió la persona por la violencia y para que todavía te maltraten en oficinas de gobierno, pues la verdad que es frustrante y traumático para las víctimas. También se le está pidiendo al gobierno del estado que aplique la norma 046 SSA 2-2005, que tiene que ver con la prevención de la violencia familiar sexual y contra las mujeres. Hay toda una norma de cómo tratar estos asuntos. Le piden que consoliden el registro del Banco de Información Nacional sobre violencia contra las mujeres. Esto que le piden que consoliden, pues simplemente le están diciendo, oye, pasen la información, porque se están quedando ustedes con la información para que no aparezcan en los registros de carácter nacional. O sea, están ocultando la información. Le piden que fortalezcan el equipamiento para el personal del Instituto Estatal de las Mujeres de los 17 municipios, porque están carentes de todo tipo de equipo. Llámese vehículos, llámese computadoras, llámese lo que se requiera para ir a auxiliar a las mujeres víctimas de violencia de todo tipo. Y bueno, les piden que terminen el Centro de Justicia para las Mujeres, que ya tiene años que se está haciendo y no hay manera que lo termine en este Centro de Justicia. Porque aquí consideran que es un delito similar a que si te robaron un celular o te robaron la computadora. Esa es la visión, pues, misógina por parte del gobierno de Tabasco, que hay que cambiar totalmente. Y siguiendo con el tema de violencia, en Cárdenas, Tabasco, se fugaron cuatro peligrosos reos del penal de Cárdenas. Contaron con la ayuda de funcionarios del penal. Se pudieron ir tranquilamente hasta en una patrulla de la policía, imagínense. Y después, o conjuntamente, será casualidad, no sé qué pueda pasar, cuatro oxos fueron asaltados este fin de semana, uno incendiado. Esto de cuando incendian negocios pareciera como que un derecho de piso. Se incendió también los campos experimentales agrícolas de la Universidad Popular de la Chontalpa, en el mismo municipio de Cárdenas. Cuidado, porque pareciera se le está saliendo de control todo. Y en Huimanguillo, pues, la violencia fue por parte de la Marina. En un retén que la Marina puso en un camino, un hombre que iba conduciendo una moto, le marcaron el alto, no se quiso detener, se siguió de largo y uno de los marinos le disparó con metralleta, lo asesinó prácticamente. Esto es un exceso de uso de fuerza. Si ellos tienen camionetas ahí junto al retén, lo correcto es perseguir a la persona que no hizo el alto. Pero si además va en moto, ven que va desarmado, ¿para qué tanta uso de fuerza? Tírenle a las llantas, tírenle a las piernas, no sé. Pero bueno, este hombre de familia que falleció deja tres niños en la orfandad el marino casualmente se huyó, ni sus propios compañeros lo pudieron detener. Esto, esta violencia, esta falta de respeto a los derechos humanos de las personas es lo que he denunciado siempre y que los militares no deben estar haciendo labores de seguridad pública porque abusan del poder que tienen, abusan de las armas y lleva a asesinatos como pasó en Nuevo Laredo con cinco chamacos que los mataron saliendo de la discoteca la semana pasada también. Bueno, esto es lo que se tiene que frenar y que se tiene que capacitar a las personas que estén dando el servicio de seguridad pública. y en otra en otro tenor de más corrupción de ineptitud e ineficacia por parte del gobierno estatal de Tabasco se anuncia que van a invertir otros sesenta y no sé si van a invertir o van a seguir gastando otros sesenta y cinco millones de pesos que nos costará todavía más el distribuidor vial de Ruiz Cortines y Universidad. Es un distribuidor que desde hace meses denunciamos que estaba mal planeado que estaba mal diseñado que no nos iba a servir desafortunadamente tuvimos razón este distribuidor vial en vez de mejorar la vialidad de nuestra ciudad de Villahermosa de la capital ha generado más problemas de tráfico en muchas vialidades que confluyen al distribuidor la gente para no pasar por el distribuidor para no meterse en problemas agarran otras avenidas o calles y esas calles no están preparadas para tanto flujo de vehículos así que vamos muy mal estos sesenta y cinco millones son otro parche a esta obra es una obra que honestamente pareciera que el plano lo agarraron al revés y en vez de darle fluidez a la avenida principal que merecía la salida de vehículos se lo hicieron a otras avenidas que no tenían tanto problema así que mal esto de el distribuidor vial ojalá algún día llegue a quedar bien y si no pues va a ser el monumento a la ineptitud de estos gobiernos que se llaman de una cuarta transformación y bueno como punto final quiero decirles que el día de ayer domingo tuvimos tuve mi cuarto informe de labores legislativas y quiero ahí platicamos de los temas que están pasando en Tabasco de lo mal que está la educación la falta de inversión en las escuelas que se están cayendo de la falta de inversión en salud en centros de salud en hospitales de las calles las carreteras los puentes como tardan en arreglarlos y los arreglan muy mal a los pocos meses ya están igual o peor las avenidas como nos falta progreso en Tabasco no hay oportunidad para la chamacada que se va recibiendo pero ni siquiera para los adultos hay mucho desempleo en Tabasco hay falta de prosperidad y que tenemos que luchar porque haya progreso en nuestro estado y quiero agradecer aquí a nivel nacional que nos haya acompañado en Tabasco el presidente Jesús Zambrano presidente nacional del PRD el coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado Miguel Ángel Mancera el exgobernador de Michoacán Silvano Orioles la secretaria general del partido Adriana Díaz un líder importante de nuestro partido Héctor Bautista la presidenta del Consejo Nacional Roxana Luna Camerino Márquez secretario de organización así como pues compañeros exalcaldes exdiputados que estuvieron presentes les agradezco mucho al exgobernador Manuel Andrade que estuvo también en el informe al dirigente del partido verde en Tabasco Miguel Vélez que nos acompañó obviamente al dirigente de nuestro partido del PRD Javier Cabrera a la coordinadora de diputados de Movimiento Ciudadano en Tabasco Casilda Ruiz Agustín y a todos los dirigentes municipales líderes asociaciones empresariales agradecerle mucho a José Luis Úñiga de Coparmes que nos acompañó en este informe a Leonel Álvarez Cid delegado nacional de la Canacar de la industria del transporte también al presidente de los cirujanos plásticos de Tabasco el doctor Tirso Aguilar que estuvo con nosotros agradecerle al presidente de los pochimobileros de Tabasco bueno una de las asociaciones más importantes David Vázquez que también nos acompañó así que muchas gracias el evento salió bastante bien pudimos platicar de toda la problemática de Tabasco y esperamos seguir trabajando por el bien de Tabasco en estos dos años que nos faltan todavía como senador pues muchas gracias si hay preguntas con mucho gusto Araceli Rivera de Financiero dice que si tiene conocimiento de cuándo se va a conformar la Comisión Financiera y Cameral que evaluará las tareas de la Guardia Nacional Ricardo Monreal dijo que esta semana se va a conformar bueno si el coordinador de la Junta de Coordinación Política ya dice que se va a conformar esta semana pues con mucho gusto voy a estar pendiente de que se conforme esta esta comisión bicameral se trata de vigilar que los resultados de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas sean útiles y cumplan con la función para lo que se está apoyando que siga más tiempo en las calles y se le esté metiendo decenas de miles de millones de pesos así que estaremos pendientes de esta situación y si no el lunes próximo lo vamos a estar informando aquí con mucho gusto Karina Aguilar de Diario 24 Horas dice que opina de que Luis Cárdenas Palomino recibió 19 millones de pesos de 6 presuntas empresas facturadas y la UIF rastrea el origen de 30 millones de pesos hasta donde podría abarcar la presunta red de corrupción de García Gómez bueno pues el la UIF la Fiscalía General de la República las propias Contralorías bueno ya desapareció la Policía Federal aunque era la Secretaría de Seguridad Pública ahí está toda la documentación y pues tienen que investigar y ojalá podamos recuperar los recursos robados al pueblo de México y la la investigación tiene que llegar hasta donde tope hasta donde realmente podamos saber la verdad y que se pueda recuperar el recurso así que tienen toda la obligación Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados mayoría del Senado controlan la Fiscalía General de la República controlan la UIF no hay pretexto para no encontrar qué pasó Silvia Arellano dice de Milenio coincide con la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que incluyó la producción y venta de fentanilo por los cárteres mexicanos de la droga como una de las más graves amenazas a la seguridad nacional que enfrenta a ese país al mismo nivel de preocupaciones como China Rusia Corea del Norte las armas de destrucción masiva y el cambio climático además de que por primera vez la comunidad de inteligencia advierte que la producción y venta de fentanilo por parte de los cárteres mexicanos debe ser considerada como un peligro a la seguridad nacional de la superpotencia bueno esto del fentanilo esta nueva droga que es barata pero muy muy impactante en la salud mental y física de las personas realmente está llevando a muchas personas que consumen drogas en Estados Unidos y que están consumiendo fentanilo a que pierdan la cabeza se vuelvan como zombies y después pierdan la vida está pasando bastante en Estados Unidos y es obvio que se considere un problema de salud grave para Estados Unidos este asunto del consumo del fentanilo de la droga y obviamente que es un tema de seguridad nacional porque se mueve tanto dinero en esta droga y en todas las demás que bueno les va a generar tema de violencia de inseguridad a Estados Unidos lo tienen que ver en su país también y ver como hacen más visible el tema del consumo de drogas como daña al ser humano pues deberán hacer una campaña muy importante en su país pues si algo ha distinguido a este país de Estados Unidos es que consumen desde la marihuana hasta cualquier otro tipo de drogas así que falta una labor de su gobierno de más conciencia pero México deberá poner mucha atención México deberá poner mucha atención porque bueno nos están acusando que aquí se está produciendo el fentanilo de hecho por eso se están yendo contra el cártel del Chapo que parece ser uno de los mayores productores del fentanilo y el fentanilo y otras drogas se están quedando en México y también nos van a ocasionar graves problemas así que no solo es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos sino también para México y este gobierno debe ponerle mucha atención ya no de seguir dejando pasar las cosas ya no decirle a los delincuentes abrazos y no balazos porque entonces estamos permitiendo está siendo permisiva la autoridad del Estado mexicano en vez de contrarrestar este este delito y este consumo y tráfico de drogas que es tan grave para los países que se ven involucrados Candelario Osorio de la XBT manda tres preguntas ayer en su informe el dirigente nacional Jesús Zambrano Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureles respaldaron para la gubernatura en el 2024 ¿cómo recibe estas muestras de apoyo? ¿se puede dar como un hecho que Fosil será el candidato a la gubernatura? bueno primero que nada yo respeto mucho las opiniones de los compañeros que bueno que me vean con buenos ojos y quienes van a ser los candidatos en municipios en diputaciones en la gubernatura en el 2024 de la alianza que estamos proponiendo hacer en todo el Estado con partidos políticos con la sociedad civil bueno pues eso ya lo determinaremos después vía elecciones internas o con encuestas ya veremos quienes son las personas que tienen más presencia mujeres y hombres que puedan participar y que como lo dije en el informe terminar con esta pesadilla que es los malos gobiernos de Morena en Tabasco sentíla al exgobernador Manuel Andrade que el PRD le ha hecho ofrecimientos para contender en la elección del 2024 ¿qué proyecto tiene el partido con el exgobernador Andrade tiene asegurada una candidatura? bueno miren tal como lo acabo de comentar nadie tenemos asegurado una candidatura si le hemos hecho propuestas tanto la dirigencia estatal bueno la dirigencia estatal del partido al exgobernador Manuel Andrade es una gente conocida una gente que es estimada por nuestra sociedad así que si es viable que pueda ser candidato para nuestro para nuestro Estado en algún cargo público en el 2024 pero como le decimos a todos los compañeros y compañeras hay que empezarse a enfocar hay que empezarse a a meter de lleno en el ánimo de la gente para que podamos ser candidatos cuatro ríos del penal de Cárdenas se fugaron este fin de semana con apoyo de funcionarios del penal esto es un reflejo de la corrupción que hay en las cárceles no hay control ni vigilancia de las autoridades bueno esto es ya lo comentamos que es parte de la violencia que se está suscitando en Cárdenas pero que además pues para nadie es desconocido la corrupción que se da en los centros penitenciarios donde hay incluso mafias que controlan los penales y lo que estamos viendo de esta fuga de reos pues es el reflejo de la corrupción que existe en los penales de Tabasco y de todo México esto es muchas gracias muy buen día excelente semana del 13 al 20 de de marzo a seguirle ya se nos está acabando el tercer mes del año así que hay que seguirle metiendo con mucho ánimo con mucha inteligencia a salir adelante a buscar el progreso